Ante las reiteradas faltas al decreto presidencial, las autoridades en el municipio de Ucaña han tenido que imponer múltiples comparendos y hacer llamados de atención, acciones que al parecer no son bien vistas por los ciudadanos. Tenemos que el día, a la madrugada del domingo, en el barrio El Dorado, un grupo de personas consumiendo licor y con música alto volumen, violando completamente la cuarentena y las disposiciones, pues son objeto de llamada atención por parte de la policía y los que recibimos a cambio, en vez del agradecimiento por la preocupación que la policía muestra para que ustedes ciudadanos no se enfermen, lo que recibimos a cambio es un trato tipo azonada, donde me agreguen los policías, me los tratan con palabras oeses, con grosería, rodeándolos y donde fue necesario desplegar más unidades para poder apoyar este procedimiento. La situación se presentó con algunos ciudadanos que estaban ingiriendo alcohol. El llamado a la comunidad es a la tolerancia y al respeto hacia las autoridades, que según como lo expresa el comandante del segundo distrito de Ucaña, todos los llamados de atención que se hagan es en pro de salvaguardar la vida de todos.